Nuevas propuestas musicales son parte de la segunda edición del Festival de Jazz en El Salvador 2014, el espacio donde se están ofreciendo las mejores presentaciones para el deleite de los amantes de este increíble género, el jazz. Mercabá se presentó en el Palacio de las Bellas Artes de Santa Tecla. Celebren el Palacio Tecleño, así que estamos muy contentos por la afluencia, y es un festival que estará durante cuatro fechas en Santa Tecla, así que estamos muy contentos. Bueno, realmente ha sido, esa es la tercera noche que ya estamos realizando el festival, y nos sentimos muy contentos de todo lo que se está dando, toda la afluencia de la gente que está participando, ya la primera noche la tuvimos el pasado lunes, y se contó con una presencia de más de 700 personas en el MUNA, ayer estuvimos en Plaza Futura, a pesar de la lluvia la gente se quedó y pudo ser parte del concierto al final, y el día de ahora contamos con el primer concierto de artistas nacionales, el caso de Mercabá, que igual acá en el Palacio Tecleño quedó precioso para poder desarrollar el tercer concierto, y seguimos con muchas expectativas de que la gente siga disfrutando, siga conociendo y siga apoyando el jazz salvadoreño. Este grupo es liderado por Ernesto Figueroa, quien con 21 años es uno de los participantes más jóvenes del festival, músico empírico desde los 10 años de edad en guitarra, ingresa al Centro Nacional de Artes de El Salvador a estudiar guitarra clásica, actualmente es líder y fundador de la agrupación de jazz Mercabá, con una fusión de músicos experimentados, y con propuestas interpretando covers y música original. Pues el Mercabá significa un carruaje divino, en el que uno se puede transportar a otras dimensiones, no sé, y a través de la música es como que bien interesante, porque realmente uno está en el escenario, pero cuando está tocando son muchas cosas las que pueden pasar, y uno puede agarrar un viaje enorme. Cada uno de estos artistas es el alma que le da vida a este festival, y con el que demuestran las formas, melodías y armonías del género de la improvisación. Una diversidad de artistas nacionales y extranjeros se presentarán en el país desde febrero hasta abril, para llenar de buena música a la audiencia salvadoreña. Entre algunos grupos está Proyecto Acústico, Darío Rivera, Das Capiral, Infinity, entre otros.